¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Hola! 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 ¡No tengo pistola! ¡No tengo no te metas! ¡Me desea olvidar las copetas! ¡No tengo pistola! 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 ¡No hay 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 pistola! ¡ ¡Gracias! 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 Bueno, un pequeño homenaje a una parte muy importante de las cuadrillas, ¿qué significa para vosotros el tío Juan Ricardo? Bueno, el tío Juan Ricardo es un referente para las cuadrillas, para el folclore y luego algo yo creo que único que está pasando en el mundo y es que una persona con 105 años sigue improvisando, porque igual hay otros sitios que hay personas con esa edad, no lo sé, lo dudo, pero bueno, igual hay con esa edad, pero que hay tantas acciones ya hechas que han aprendido y tal, pero una persona con 105 años que sigue improvisando con cuartetas, con quintillas, y de esa manera, con esa energía, con esa voz, la verdad es que es un caso único y de lo que nos sentimos orgullosos, por supuesto, la mayoría de los y yo creo que enuncia en su veste y gran parte de España. ¡Gracias! 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 Y lo queremos estudiar en el décimo a los dos, y lo queremos estudiar en el décimo a los dos. Esto es una maravilla, que va trabajando España, representa una cuadrilla, que no hay otra en toda España. Es Juan Rita con ahínco, una verdad se refiere a cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. De poco que me obliquen, y quiero que los sepáis, voy a cumplir el 105, voy a por el 103. Voy a cumplir los científicos, voy a por el 103. Voy a cumplir los científicos, voy a por el 103. No sé cómo decirte, que estoy lleno de alegría, pa' cumplir lo que dijiste, solo faltan cuatro días. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. A cumplir los científicos, y le encanta la mujer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!